bueno hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estoy grabando y no estoy viendo entonces estoy muy nerviosa porque no sé cómo estoy saliendo tengo un espejo atrás que me veo a ver cómo estoy saliendo pero bueno les voy a contar hoy es viernes hoy viernes que yo estoy viendo hoy es viernes 7 hoy gane 7 y ayer fue jueves y cubre un partido de jambal a cada vez dejar un par de imágenes de lo que hice ese día la verdad va a ocurrir river y un partido tranquilo un equipo fácil pero bueno el equipo de reto muchas bajas así que nada estuvo entretenido porque y no sabías que iba a pasar hubo muchos cambios en el partido estuvo bueno después de eso mi novio estaba en un boliche y me invitó a ir y entonces nada fuese el boliche y era una peña o sea los jueves hacen una peña de gente del interior y la verdad nunca había ido a una peña entonces era como algo raro la base muy bien no sé si iría todos los días o sea no sé si iría todos los jueves pero para hacer algo distinto un plan diferente nada yo nunca vale fue que yo sea creo que en un alto de colegio varios folclores y bailes de chacarera no de no soy una chavera de menos talleres a todo el vídeo era su estación no me la hay no y el fotógrafo odio con unas briches de fotógrafos y necesitan sacar fotos o yo salgo van y uno va a subir esa foto y esa foto me va a echar o sea porque haces eso porque me haces eso a mí así que nada fue algo muy divertido me cae mucha risa volvía a las 2 de la mañana a mi casa bueno tuve muchos inconvenientes lo que ven acá parece como un reflejo es que se me rompió el vidrio justo en la cámara entonces si muevo los brazos de ese reflejo por el edición no muevo mis brazos para que no se hagan ese reflejo y poder verme porque hasta ahora no estaba viendo entonces era un desastre el video no me veía y yo decía ay no me veo cómo estará saliendo la imagen todos tienen como era la primera parte de esta vaca y ahora estoy en el centro de la imagen veo más bella bueno cuestión no se volví me bañé me hice malita segurad le tengo que ver el video chicos lo prometo lo voy a hacer ahora me lavé mi bello cabello que después de la última pintura la verdad me ha quedado bastante sano porque lo estoy cuidando mucho con los lavados uso muchos tratamientos y ahora lo que me queda hacer de viernes es irme ahora a una reunión para un próximo día que les voy a mostrar mostrando lo que voy a hacer en el día de las elecciones que es muy bueno me encanta porque es re informativo y la verdad es re interesante ese minuto que voy a hacer así que es un trabajo por un día pero tengo que ir a una charla que me va a explicar lo que voy a hacer el domingo y yo feliz porque va a ser algo nuevo algo distinto y de paso voy a después de esa reunión todo en mi casa maquillarme rápido vestirme rápido y me tengo que ir a una amiga el mismo boliche que fue ayer así que voy a ponerse de mi amiga esto va a ser mi viernes ahora les voy a grabar un poquito más de las cosas que hice bien relatadas en el blog pero las otras cosas era como que bueno no puedo hablar en el gimnasio en el partido fue como bueno esto no estaría siendo muy entretenida estaría pasando nada interesante para el blog los partidos como lo oscuro para el programa de radio que ya habrán visto los anteriores blogs donde cuento un poco más de él este lo va a consistir de hoy día viernes y mañana sábado y mañana sábado voy a ir a villaneda a comer ropa comer más larga no tengo un gran presupuesto para el día a día porque los que tengo que están quedando muy chiquitos y se que no se sigue con todo más del problema de que no me entran los jeans que hagamos así mi vestimenta es jim y jim así que nada necesito que me entre me quede bien porque no fumo más estar con estos jeans que no me entran y nada más creo que eso va a ser y la visión era bien temprano así que vuelvo un rato y más amiga porque voy con mi no me entonces no quiere mucho tiempo entonces yo dije mira bueno voy un rato empezar a digo de las 10 una ya me estoy volviendo mañana 8 a 8 m arriba para ir a villaneda a villaneda y así que nada contenta porque un súper fin de semana con un súper fin de semana ayer desde el jueves hasta el sábado no había parado hacer cosas así que feliz ahora me estoy yendo ya esa reunión y se los voy a mostrar un poquito el viaje un poco de la reunión la noche de fiesta y antes de ir a la reunión le compré un regalo a mi amiga que le estaba llevando el cumpleaños la reunión terminó tipo 9 y 10 y media ya estaba en el boliche festejando el cumpleaños mi amiga estaba jugando al beer point después de eso me fui a la una y media con mi novio me dejó en mi casa pero el otro me tenía que levantar 7 30 para ir a villaneda así que necesitaba dormir un rato aunque sea llegué a las dos a mi casa después de villaneda fuimos a palermo a un tran che rieron se lo pronuncie bien que es una panadería que hace cosas francesas y compramos el desayuno eran las 10 y media de la mañana y no había nadie en palermo aprovechó y compré dos churros en el topo que hace mucho que no comía churros de ahí en la combinación a la vez así que iría a poderlos a probar y como ven palermo estaba así era re temprano yo estaba cero activado palermo es más estaban abriendo un montón de ferias se ve que ahora la costumbre palermo es que haya muchas ferias los fines de semana están armando los puestos a esa hora yo me pedí un pan de chocolate con pasta de llenas está muy rico desayuno un poco y después deje el resto para la merienda dormí una siesta porque había dormido seis horas re poco dormí mal estoy usando una placa para dormir a la noche y me cuesta mucho la verdad dormir y compramos un poco de producto sano otros no tanto pero fue la compra semanal para la semana mientras me muestro merendando no se olviden suscribir dale like y comente si les gustó el blog bueno se terminó el sábado y les quería mostrar la ropa que me había comprado en hay llenia no me compré mucho la verdad está lleno de gente se explotaba no recomendarle ir el primer sábado bueno como estaba contando no recomendarle ir el primer sábado del mes pues está lleno de gente y la verdad como que los grandes están menos vacíos no vacíos tienen ropa pero siento que como que el principio del mes y todos los que compran ropa mayorista fueron a comprarla y como que tenés esto no bueno te quería mostrarme compren y lo ves en los precios esta primera está me lo compré voy a ser mejor por 3900 pesos me pareció caro pero me pareció re barato me pareció que era mucho más grato comprarlo en cabildo o en el shopping porque por cuatro y está linda pero el verano me gusta el color agradable la verdad me hubiera comprado más pero no sé cómo miran a quedar entonces es como bueno che me la juego no me la juego el local cada vez compramos cuatro ramas con mi hermana se llama base lee así yo no lo conocía la verdad está lleno de gente y tenés comprar mínimo cuatro prendas nada tienen revelas muy baratas y revela que por cuatro mil pesos pero es verdad que ahora llegué ni siquiera fui a shopping fue supermercado y estaban cuatro mil pesos pero uno piensa que iba a conseguir todo re barato pero no no pasa igual me pareció bien lo que compré precio no sé si hubiera gastado más plata había no grabé casi ni una millonera porque la verdad voy con mi hermana y me rompen mucho las pelotas me molesta mucho qué y saqué celular porque me lo pueden robar entonces la verdad voy con el celular guardadísimo en la casa guardadísima porque no lo que falta que uno le pase algo por ser imprudente y como es un tumulto de gente perdón pero que este choque interesante puede pasarla cualquiera entonces no me voy a arriesgar así que nada les muestro ahora lo que me compré no la verdad no no vi mucho no conseguí casi nada que me haya hecho me encantó esto me lo compro a veces me pasa que voy a llenar y consigo un montón de cosas y lo hice rey y hay veces que no hay nada que me guste y me compro poca lo que necesito hecho por veces pasamos de su parte si siempre compré esto ahora no me lo compro después y es una reoferta y también común de pues pero la ropa también se acorta un montón lo que puedes comprar porque no lo miras y que tiene que gustar mucho y tenés que pensar cómo te va a quedar porque si no también no vale la pena me compré este pantalón una imagen como me queda mejor el pantalón y este me salió 7.200 pesos 7200 pesos también me pareció muy barato pero está en eso todos los chinos en trabajos locales están eso había jeans me vas a comprar uno por 6.800 en el mismo local es depende de jean que te guste como decía es de vender el jean que te guste porque te puede gustar uno y es estar más caro te puede gustar otro este es más barato que los que están en el local es depende lo que salía esto había otro igual pero roto y yo no quería un jean roto así que decidí comprarme este me lo compré talle 40 pero un pantalón igual a este me lo estaba por comprar un 42 este es muy mon me queda suelto pero estoy cansada de que los jeans una parte me siente y está un poquito hinchada y se me parte la panza por el botón pero como que ya a veces ya no sé dónde la comodidad por él es muy clásico obviamente es muy abierto pero es clase porque es un azul tranqui no tiene nada pero prefiero a veces tengo otros jeans este era para un más día a día más estar cómoda yo no sé voy a merendar o salgo a caminar me gustó mucho sin entrar en mi look todos los días en un jean y algo arriba me gusta mucho como que el color está y nada pero hecho mucho me gusta usar el 100 horas 10 así que necesito un jean como para estar sentada a moverme se me hincha mucho más últimamente así que también voy variando entonces mi idea de eso fue la quita y voy en chándome entonces y la verdad muy cómodo y también me mostrarles las remeras que compré compré esta blanca tiene absolutamente nada o sea blanca digo acá escrito en inglés que no sabe qué verga significa pero este no me gusta es esto no sé por qué puse una costura acá atrás o sea no lo entiendo pero bueno me gustó sencilla está linda y otra que me compré este re oversize me compré esta que tiene que es una obra de arte pero bonito kne todo rilreich présente la calidad no es una guau pero ya les dio los precios esta remena me salió 3 mil 250 pesos lalá está muy linda para salir de 3 mil 250 pesos y la anterior esta me salió 2.700 pesos esta remera me dura todo el verano y ya estaba hecha ya está más que eso no puede rendir mucho más una remera porque no estoy pagando esto porque no puedo quejar después cuando me dura no me dura estaría buenísimo que esta remera me dura un montón pero es blanca todos sabemos que lo blanco se empieza a manchar aunque sea de marca es blanco y además para completar un poquito más este vídeo que yo no se había mostrado un par de cosas ya otros días me compré unas cosas en un local que se llama por él para la cartera que tengo fe me gusta un montón de cosas mientras no un montón de cosas me gusta el tamaño está teniendo el tamaño y también yo soy de ser un necesario grande porque me tocó me meto muchas cosas es un área de enseñar hasta tengo una crema de manos a la necesidad otra un mini desodorante o sea mi necesidad tiene todo lo que yo necesito para entrar en que a la cartera cosas después me había mostrado que ese es un buen es hacer por ejemplo tiene necesidades la cartera y no sabe hacer un buen es hacer esto es un buen es hacer que nunca te va a abandonar tengo soy una abuela porque hoy tengo pastillas hasta dolor de cabezas obviamente de dientes y otras cosas de cositas que no voy a seguir mostrando porque va a ser para otro vídeo y también me compré en ese local que tengo acá estos aritos que todavía no los usé pero bien qué son de un planeta miren esto son muy cute nada me encantaron me encantaron me encantaron y también el otro día fue a farmacity se muestran todo lo que me compré una bufanda blanca que ya me estoy insertando acá también re linda que necesitaba una bufanda tengo uso de otras chalinas más abreviadas pero necesitaba una blanquita para combinar con las cosas que necesitaba porque tenía muchas colores y pierden pelo y este es más para salir me quiero poner una bufandita que tengo frío quiero salir y así que esto fue todo por el día de hoy yo les mando un beso desde aquí y nos vemos en un próximo vídeo chao